Tr, 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 venga pa' acá, vamos a rodar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tú si gasta la plata, con un paso, puso bellaca Humo de la mata y no se atrapa, va si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Toma tú si gasta la plata, va si la mami